Bienvenidos chicos a un vídeo dedicado a la estructura atómica y a los enlaces químicos. Espero que os sea de utilidad y que sigáis viendo todos los vídeos que hemos preparado con mucho cariño para vosotros. Si tenéis algún tipo de comentario o algún tipo de duda que queréis hacernos, podéis hacérnoslo llegar. De hecho, nos vendrá muy bien y os lo agradeceremos. Un saludo y mucho ánimo. Bien, esta pregunta consta de varias afirmaciones de las que tenemos que decir si son ciertas o falsas. La primera nos dice que el tránsito del electrón del átomo de hidrógeno desde la órbita de n igual a 1 hasta n igual a 2 implica una absorción de energía. Bien, vamos a verlo. Como saben, la corteza de los átomos está organizada en capas en orden creciente desde n1, n2, etc. así hacia arriba, hacia afuera. n1, n2, n3... Bien. Así mismo, también sabes que los sistemas tienden a alcanzar la máxima estabilidad, la mínima energía. Por ejemplo, si sueltas un objeto, su tendencia es a caer, a ir hacia sitios en los que su energía potencial es menor. Y al contrario, si quieres subir un objeto de más abajo o más arriba, como aumenta su energía potencial, tienes que realizar un trabajo sobre él. ¿De acuerdo? La energía potencial menor es abajo, arriba tiene más energía potencial. Por tanto, para moverlo de abajo a arriba, de menor energía potencial a mayor energía potencial, como eso es ir contra la natura, podríamos decir, necesitamos realizar un trabajo exterior. Bien, pues lo mismo sucede al electrón en la corteza. La tendencia de los electrones es estar lo más cercano posible al núcleo, ya que ellos son negativos y el núcleo es positivo. Por tanto, para pasar de una capa más cercana, donde está más cómodo, donde su energía es menor, a una capa más externa, donde su energía es mayor, lo que tenemos que realizar es un trabajo. Sucede lo mismo por la analogía que si queremos subir un objeto de más abajo a más arriba. Por tanto, la afirmación que se nos ha hecho es cierta. Bien, en la siguiente pregunta se afirma que el número de oxidación más probable para un elemento cuya configuración es NS2NP5 es más 1. Bien, como sabes, todos los elementos tienden a tener una configuración electrónica en la que en la última capa tienen 8 electrones. O lo que es lo mismo que en la última capa la tienen completa, en lo que se llama la capa de valencia. Esto se conoce como la regla del octeto, las aves de memoria. Bien, el elemento que se nos ha dado es NS2NP5, por tanto, en la capa de valencia tienen 7 electrones. ¿Qué va a ser más fácil para este átomo? ¿Perder esos 7 electrones de forma que la capa anterior sea su última capa y esté completa? ¿O aceptar uno más y así tener 8? Obviamente, lo más favorable va a ser aceptar un electrón de esa forma completa del octeto. Por tanto, este átomo va a quedar como anión, va a quedar como un ión negativo, con una carga negativa, por culpa de ese electrón que acepta. Es su tendencia natural. Por tanto, la afirmación que se nos ha hecho es falsa, porque el ión que va a formar no es más 1, sino menos 1. Más 1 sería si perdiese un electrón. En este caso lo acepta. Bien, en la tercera afirmación se indica que estos dos isótopos del neón tienen el mismo número de neutrones. Bien, recuerda que en esta anotación de los elementos, al numerito de abajo se llama número atómico y representa el número de protones en el núcleo. Y al número de arriba se llama número básico y es el número de protones más el de neutrones en el núcleo. Bien, si analizamos ambos isótopos, en el primero, observamos que el número atómico es 10, por tanto tiene 10 protones. El número básico es 20, es decir, que la suma de protones más neutrones es 20. Al tener 10 protones, pues vemos que el número de neutrones es 10. Bien, si repetimos el mismo análisis para el segundo isótopo, observamos que el número atómico es 10, por supuesto, ya que todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número atómico, el mismo número de protones. Esto es lo que los identifica. El número básico ahora es 22, por tanto, al tener ya 10 protones, observamos que el número de neutrones es 12. Por tanto, la afirmación que se nos hace es falsa. Tienen distintos números de neutrones, estos dos isótopos. Eso es lo que caracteriza a los isótopos. Aquí tienen el mismo número atómico, pues son del mismo elemento, pero tienen diferente número de neutrones, lo que les confiere diferente número básico. Bien, aquí acaba este vídeo. Espero que hayas entendido todo y que te sirvan este y los que vienen a continuación.